bienvenidos y bienvenidas a este su canal yo soy jd y este es otro emocionante capítulo de this train así es amigos estamos aquí donde nos quedamos en el capítulo anterior estamos en el bosque y vamos a ir a pues hacer una este vamos a ir a hablar con el señor ermitaño del bosque le tengo que desembarcar su propiedad no así que vamos a ver qué sorpresa nos trae este nuevo capítulo espero les guste prohibido el paso ok me doy hay un hongo su cabaña debe estar por aquí pero desolado esto ah ah ahí está qué jocotes fue eso aquí no me deja pasar una pila de madera de leña señor taylor soy price hola o no está en casa o me está ignorando tengo que hablar con usted está cerrada ahora sí me deja quiero ver algo hasta dónde me llega hola usted debe ser el señor taylor quien lo pregunta me llamo price un placer conocerle déjate de formalidades y ve al grano sea que has venido por qué no hablamos de ello la ciudad quiere construir aquí una autopista una que traerá un montón de gente y de turistas a la ciudad y un montón de dinero también verdad bueno ese es el problema que tiene la gente como tú el dinero es vuestro dios dónde está vuestra compasión este es mi lugar señor ha sido un día muy largo y ya está todo listo y no olvide que le estamos ofreciendo una compensación más que justa si se niega no nos quedará más que remedio que embargar su propiedad supongo que no tengo opción enhorabuena espero estés contento lamento mucho señor señor taylor discúlpame chico sé que sólo estás haciendo tu trabajo señor taylor si hay algo que puede hacer ahora que él ahora que lo dices empieza a ser frío hablemos dentro mejor encontraste la llave de la cabaña toma coge la llave enseguida voy ah y mientras tanto puedes encender la chimenea claro sin problema la llave poder será en esta o en la otra la llave no entra aquí es en la otra a ver aquí voy a abrir esto aquí abierto la puerta sí, sí pero necesito prender y voy a tener que agarrar madera cogeré un par de leños sí ahora cabaña salón y aquí ahora pondré la leña aquí solo hay ceniza con con eso no hago fuego a ver a ver si hay algo por aquí cabaña en la cocina aquí en la cocina puede haber algo comida para perros y un bol con agua no es interesante aquí cabaña pasillo otra vez aquí hay algo cerías perfecto ok vamos a aprender para acá ahora vamos para acá prender aquí sí salón salón aquí mierda la leña está húmeda necesito algo para prenderla fácilmente quizás un par de papeles viejos un par de papeles viejos me estás contando cabaña pasillo habitación a ver aquí hay algo pero no creo que sea necesario mucho quemarlos a ver me lo quito lucigramas sopas de letras esto sí podría encontrarlo pero aquí en la papelera es una papelera si hay una papelera no creo que lo necesite usar los papeles para avivar el juego sí así está mejor y ahora creo que para dónde entramos para acá no funcionará me lo quito está cerrado ah interesante aquí la cocina aquí ahí no aquí es el baño acá con esto no hago fuego así tengo que agarrarlo aquí papeles tres papeles para ayudar el fuego sí y ahora las heridas debería funcionar ajá mira que he descubierto he descubierto el fuego hola señor veo que has encendido el fuego fenomenal gracias de nada estaba muy oscuro por aquí ya es que no hay electricidad pero volvamos al tema mira mi fiel can ha desaparecido y que quiere y quiere que lo encuentre o la encuentre la encuentres desapareció esta mañana desapareció en extrañas circunstancias en extrañas circunstancias bueno aún estaba aquí cuando me fui a la cama noche y que yo sepa no sabe abrir la puerta sin embargo cuando amaneció ya no estaba luego tiene que estar en la casa eso pensé yo pero no la encuentro por ninguna parte si le encuentras firmame el encantado todos los papeles que quieras trato hecho comenzaré con mi investigación buena suerte muchacho a ver a ver por acá tenemos el pasillo aquí en la cama vamos esta cama para los apestapis y a jabón podría ser importante le preguntaré al señor Taylor ok nada interesante aquí crucigramas y no sé qué más nada y si jabón no hay nada a ver aquí está cerrada aquí nada interesante vamos a la cocina y aquí está el boli no sé qué había aquí no si lo comía ok aquí al baño voy a guardar es una bañera me da un olor me llega un olor fuerte un olor fuerte joder a ver aquí y regresamos acá me voy a preguntar sobre ese olor fuerte noto que la cama de la perra tiene un olor extraño si si ayer tuvimos un pequeño incidente con una mofeta el olor estuve intentando quitarle ese olor durante horas libros y más libros de agua litros y más litros de agua y shampoo eso explica el olor seguro que esto ayuda voy a buscarlo a ver por aquí no hay nada a ver aquí la puerta aquí otra vez apesta no quiero ver nada y esta es la que no puedo entrar nada interesante a ver aquí nada más seguro que ha sido aquí donde ha bañado la perra dios que peste a ver piensa si la cama del chucho ya huele así de mal como le era la perra seguir el olor el hedor ok para acá para acá joder que es eso ahí estás ajá hay un agujero en la puerta creo que la perra se ha colado ahí la puerta está cerrada con un candado no podría seguirla hablaré con el señor taylor ok aquí no es es para allá pero taylor hay una puerta cerrada en el pasillo donde da porque lo preguntas bueno hay un agujero en la puerta creo que la perra creo que la perra se ha colado por ahí eso tiene sentido hay una vieja bodega subterránea tras esa puerta pero no la he usado en años podría echar un vistazo pero necesito la combinación para abrirla como era es una palabra inglesa sabes se me ha olvidado cuál es pero no soy tonto tengo una copia genial ¿dónde está? mira me encantan los puzles creo que escondí la combinación en uno de ellos si mal no recuerdo la contraseña es tree sí esa es la palabra de acuerdo echaré un vistazo oye chico gracias por tomarte la molestia no se preocupe a ver a ver aquí en los puzles dijo él a ver este debe ser el puzle de que habla tree ah ok ya encontré entonces está aquí está en el c5 d6 e7 y f8 o sea es 56 78 ok 56 78 ok entonces es a ver tu 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 56 está seguido 70 y 8 5 buenísimo ok el sótano aquí y acá deja pasar a ver una lavadora no funciona la electricidad aquí es un viejo un viejo generador quizá tenga algo adentro no ha ocurrido nada vamos vemos aquí vamos vamos para allá he abierto la puerta esta esta la otra un martillo una sierra una llave inglesa clavos y esto creo que esta lata de gasolina me sirve más adelante si ok tengo un ujero en la pared y en el suelo no hay duda que la perra se ha colado ahí para atrás ahí joder joder un puentecito ay no 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 mierda espero que no sea su sangre no que me estás contando que estás haciendo creo que voy a vomitar no me atrevo a acercarme más ay no vamos de regreso ay no 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 es como una de esas como sagüesos o la chucha vamos a ir a contarle al señor señor hablaré con él cuando encuentre su perra ya es que ya la encontré ay dios mío aquí hay un generador ¿dónde es que era? ah aquí 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 a ver a ver para alimentar el generador bien parece que funciona ahora tómalo ya a ver por aquí la lavadora está encendida a ver joder 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 ahí está ¿qué coño acaba de pasar? ¿pero qué? ¿hay algo dentro? phew solo es un guante casi me da algo un guante a ver regresemos allá con la de repente el guante me sirve para algo con la chucha a ver al boce otra vez ay no a ver a ver a ver a ver el guante aquí chica huele eso es ven aquí guante eliminado quieres una buena perrita ¿quién es una perrita buena? wow wow dice tu dueño está preocupado por ti deberías ir a casa buena chica de acuerdo ve de vuelta a la casa a la cabaña ay no vámonos de aquí vámonos de aquí joder joder el elefante hijo de la frisna ay no 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 what las he encontrado gracias chico he firmado los papeles los encontrarás dentro me iré de inmediato será más fácil así cuide ese señor taylor y me está con el zorro aquí bien será mejor que entre a por los papeles logro y seco de strength ok cabaña salón y estos cabrones otra vez aquí chaval me alegro de verte me alegro de verte me alegro de verte macday bruto y mur otro trabajo bien hecho bien hecho bien hecho aunque pensaba que te estabas ablandando 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 la verdad es que le has hecho un favor a ese piojoso parecía un buen parecía una buena per parrachuchas parrachuchas paparruchas tendrías que haberle dado una patada en ese miserable trasero miserable trasero miserable trasero la próxima vez tienes que mantenerte firme 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 lo has entendido no querrás no querrás que nos arrepintamos de haberte elegido verdad no 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 ni hablar ese es el espíritu gracias por la oportunidad esto me recuerda algo muy importante muy importante importante el que aún no te hemos visto bailar ah baila baila para nosotros sí sí joder ese es nuestro chico sí más rápido va ahí bailando para los jefes jajaja jajaja ahora la partida Y ahora que jocotes Y esto sigo caminando Ay Dios santo ¿Qué es eso? Ay no 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 Vámonos de aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto señores? La lavadora también Ay no Ay señora señora Joder Ay doña Cuento Doña Goodwin ¿Y usted por qué me está haciendo esto? Por la madre Ahora sal Para allá Estoy para allá Ok 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 Aquí Ya me estoy yendo Si 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 Cada vez estoy subiendo más No Me estoy bajando Me he caído No puedo levantarme Teléfono Diga Voy a hablar con el señor Price Si soy yo Me llamo Stuart Siento molestarle tan tarde ¿Qué quiere? Quería hablar con la señora Goodwin Sé que usted no es familiar directo Pero me temo que no tiene ninguno Me pidió que le llamara Verá Ayer Tuvo un infarto ¿Cómo? ¿Cómo se encuentra? Bien Considerando la gravedad de los hechos Pero está algo baja de moral Y si la mente falla El cuerpo la sigue Lamento oír eso Si Lo siento No sé qué decir Lo entiendo Pero Preguntó específicamente por usted Señor Price ¿Cree que podría ir a visitarla a nuestro centro? Estoy seguro de que significaría mucho para ella Ah Sí Iré encantado Gracias señor Price Le haré llegar el mensaje Seguro se alegrará mucho Gracias señor Stuart Menuda pesadilla Mierda Me pregunto cómo se encontrará la señora Goodwin Quizás debería ir a verla Bueno Vamos a dejar este capítulo aquí Ya saben si les ha gustado Pues denme un buen like Compártanlo en sus redes sociales Ya saben que el compartirlo pues es gratis Y así ayudan que siga creciendo Este es su canal No se les olvide darle suscribirse Denle en la campanita Para que les avise los videos que estamos subiendo Y pues bueno Ya acabamos de terminar el segundo The Strain Que tenemos que ir Bueno tuvimos que ir hacia el bosque Para poder embargar la cabaña Del ¿Cómo se llamaba? Bueno del señor ese Este Que estaba solo allá en el bosque En su cabaña Con su perra Lo íbamos a encontrar Cosas raras que pasaron ahí Lo que me intriga es lo del elefante No sé que jocotes es eso Y las famosas pesadillas Pero bueno Hasta aquí Lo dejaremos por hoy Yo soy JD Y nos veremos En el siguiente Saludos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!